No business bond, insecure, junkyard, motherfucker En el puesto número 5 está la escena de la Liga de la Justicia Es muy corta, pero se puede ver el traje de Superman Black detrás Puesto número 4 Está la escena de la película Avengers Infinity War En la que los guardianes discuten por la música después de haber perdido a Gamora Y les llega un mensaje de Nebula que Thanos va a llevar a Gamora a Titán La escena fue eliminada porque se contradice Thanos no la llevó a Titán, la llevó a Vormir Porque ahí se encuentra la gema del alma ¡Vamos! 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 Puesto número 2 Yo les digo Karate Kid Pero se dice también Niño del Karate O Karate Kid Esta escena es muy épica ya que pelea el señor Han y el maestro Lee es muy buena en la escena en el primer puesto está la escena de la película soy leyenda porque este es como un final alternativo de la película y cambia mucho la película es un final mucho más feliz creo no me gusta me to get a seren Espero que les haya gustado el de las escenas que estuve recopilando Les vuelvo a pedir disculpas por recortar así las escenas Y que tengan que usar las tarjetas Si no, iba a tener que hacerlo de otra forma Con peor calidad, pequeño Y cambiarle el audio Sería mil veces peor Y el video iba a durar 20 minutos Así que eso fue todo Si les gustó el video, como quedó, o las escenas por lo menos Denle me gusta y ya Adiós ¡Suscríbete al canal!